¡Bien! ¡Qué parte de Pronto no debe volver nunca, Colina Topo! ¡No logran entender! Vamos, rápido, Pronto. Tenemos problemas más urgentes que atender. Si ninguno de ellos se mueve, alguien resultará herido. Topoides de Colina Topo, por su seguridad, por favor, busquen refugio y dejen a la banda de Shane ocuparse del Diablos Nachos. ¿Por qué los Topoides no buscan refugio? Pronto no es como otros Topoides. Ellos ven lo que quieren. Y hay uno solo de nosotros en peligro aquí. ¡Yo! No puedes escapar de tu pasado pronto. Lo que hiciste en este lugar no puede ser tan malo. ¡Es nuestro rey! ¡Ha regresado, rey! ¡Sí! ¡Viva el rey pronto! ¿Acaso pronto es su rey? ¡Vanuterra! 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 Así que pronto es su rey. Ahora entiendo por qué habla de sí mismo en tercera persona. Y tiene muchos delirios de grandeza. Oigan, chicos. ¿Alguien dijo por qué Black envió a Nachos a Colina Topo? No. ¿Qué características tienen los topos? Mala visión. Poros cerrados. La mayor colección de mapas de todo bajo tierra. ¿Piel algo apestosa? Oh, esperen, es por eso. Esta es otra victoria para la banda de Shane. Diablos Nachos se fue. Pero él iba ganando. ¿Por qué huyó? Porque es inteligente y sabía que no podía vencernos. Gracias. Ahora sí que será imposible vivir con él. Al menos su majestad no usa el nosotros en lugar del yo. Eli, no le des más ideas. Seguro es broma. Pronto no es para nada vanidoso. Como heredero del trono de Colina Topo, usted debería aceptarlo. Chicos, Nachos dejó un rastro que podríamos seguir por todo bajo tierra. No se sale de la Colina Topo por ahí. Es el camino a la sabiduría que lleva a la bóveda del verdadero conocimiento. Donde se encuentra guardada toda la información topoide. Incluso está el mapa mundi, el famoso mapa topoide, acerca de todo. ¿Dijiste de todo? De cada caverna, túnel, puente, atajo y escondite que hay en bajo tierra. Eso debe de ser lo que el Dr. Black quería que Nachos consiguiera. Si Black ha logrado aliarse a Flagelo, ese mapa podría darle otras rutas a las cavernas profundas. No podemos permitirlo. Qué bueno que el rey pronto enviará todo su ejército tras Nachos. No. El rey Topoide no comanda ejércitos. ¿Comprende? Sirve a su gente con humildad todos los días de su vida. Ocho años de trabajo atrasado. Esos sanitarios no se repararán solos. A pronto esto no le divierte. Escuchen, no se preocupen más. La banda de Shane se ocupará de Nachos y salvará su mapa mundi. Pronto, luego te ocupas de esto de ser rey. Nachos nos lleva ventaja y debemos irnos. Esa clase de vida ya no existe, Su Alteza. Ahora que finalmente ha regresado, debe enfrentar todas sus obligaciones. Bueno, como pueden ver, se terminó. Estoy muy ocupado. Aventuras todos los días. Hasta mediados de la próxima década. Así que no podré hacerlo. Y si debo hallar a Nachos y salvar su mapa, necesitaré a mi talentoso rastreador. Sí. Señor, ahora ya puede trazar a sus amigos un mapa al mapa. Aquí. Aquí tengo el mapa. La caverna está por aquí. Entonces, sí. Estamos aquí. 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 Jugamos al gato y al ratón. La ignorancia es la felicidad. Un reba de los topoides. Nuestra felicidad requiere la ignorancia de Black después de ustedes. Esto no está bien. Bueno, él dibujó todo eso tan solo en tres segundos. ¿Es en serio? Si este es el camino a la sabiduría, entiendo por qué los topoides prefieren la ignorancia. ¿Qué sería pronto para salir de este laberinto? Lo siento mucho, pero hoy es el día de quejas al azar. Mejor regrese mañana por problemas de vestuario. Ah, debe ser de pronto el destino de pasar sus días decidiendo sobre los asuntos más aburridos que existen en Bajo Terra. Y sus noches solucionando todo lo que hay para reparar por aquí. No, no quiero ser rey. Tú ya no tendrás que preocuparte por eso nunca más. No hay rastros de Nachos. Debió adelantarse mucho. Debemos ir más deprisa. ¿Cómo es que sabe Nachos a dónde ir? Si tenemos el mapa de pronto, ¿qué utiliza Nachos? ¡Pregúntenle! ¡Ay, creí que había llegado el fin! Tuvimos suerte de poder escapar. Eh, ¿alguna idea? Los mapas siempre tienen un acertijo oculto que señala la dirección en casos como este. Déjenme ver qué habrá pensado pronto. ¡Lo encontré! Dice 100 en el envoltorio, pero yo solo conté 98. Sí, una vez conté 92, qué problema. ¡Siguiente! Mi compañera me miró muy extraño. ¡Ahí está! ¡Lo hizo otra vez! Yo los declaro marido y mujer. ¡Siguiente! Mi grifo pierde agua desde hace 2929 días y usted tiene que repararlo, su majestad. A las seis en punto, no llegue tarde y no ensucie todo como el último rey. Y recuerde al venir, traer un trapeador. ¿Qué está pasando con nosotros? ¿Acaso los topoides no sabemos hacer nada de nada? Sí, mi señor. Es que no estamos acostumbrados a pensar. Esa siempre ha sido tarea del rey. La ignorancia es la felicidad. Pero usted ya lo sabe. O mejor se lo digo yo. Es decir, usted es el rey. ¿Qué cree que deba hacer? Chicos, debemos seguir escalando. ¿Sí? Bueno, pero no escalaremos eso. Es cierto. Tendremos que ir flotando. ¡Ah! ¡Es Nachos! Chicos, Nachos va en la dirección opuesta. Tal vez él conoce un atajo. Sí, deberíamos seguir a Nachos. No. Sellada, somos los primeros. Yo esperaba que fuera, ya saben, más grande. ¿Cómo vamos a entrar? Las puertas están cubiertas de smolten. ¿Amigos, las recuerdan? ¡Tu babosa fraguadora! ¡Perfecto! ¡Guau! Miren todo esto. Bueno, terminemos con esto. Verá, majestad, ella dice cuasi y yo siempre digo casi. ¡Ya basta! ¡Todo esto ya se acabó! ¡Ah! ¡Renuncio! Pero, su majestad, la ley es muy clara. Su alteza puede renunciar, pero primero debe hallar a un voluntario que lo reemplace. Oh, pero nadie es tan tonto como para ofrecerse, como voluntario. Si es algo tonto desear una vida de servicio a su pueblo, seré tonto. Pero yo me ofrezco. ¡Seido! ¡Mi archi! ¡N! ¡Meigo! Para mí es un gran honor recoger la llave del rey. Y ahora reclamo este reinado. Entonces, no renunciaré. ¿Quién eres tú? Sabes muy bien que yo soy pronto el topo que te humilló aquella vez en la carrera de babosas. ¿Humillarme, dices? Eso sí que es imposible. Ok, tal vez esto te quitará la cera de las orejas. Soy pronto ex-heredero al trono de Colina Topo y ahora tu rey. Ah, sí. Estás usando la corona del rey. ¿No te queda un poquitito grande? Aunque creo que a nosotros nos quedará mucho mejor. ¿A qué te refieres con eso? No, ¿cómo te atreves a creerte igual a pronto al decir a nosotros? Entonces yo te desafío a un duelo por este reino. ¿Puede hacer eso? Yo creo que sí. Esto es todo muy legal, ¿no es cierto? De hecho, es conveniente aceptar el desafío, excelencia. Oseido va a convertirse en nuestro próximo rey. ¡Oh, no! Bien. Entonces su alteza acepta el desafío. Babosas a solo cinco pasos. Pues entonces que gane el mejor. Sé que pronto será el ganador. Como su majestad fue desafiado, puede elegir primero. Sabías que elegiría la lanzadora brillante. Así que tal vez eso es lo que querías que haga. Entonces yo debería elegir la otra. Pero tú eres un oponente muy sagaz. Y sabes que pronto es astuto y que me adelantaría tu jugada. Por lo tanto, debes de querer que elija la lanzadora brillante. ¡Oh, no! ¿Crees que puedes aventajar a tu rey haciéndole dudar de sí mismo? Pero sabes que yo soy más listo que tú, mi astuto archienemigo. Tú elige primero. No me preguntes por qué, pero creí que elegirías la otra. Cinco pasos. Giro y duelo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Hallaste algo? No es el mapa. Algo más. ¿Podemos dar los prisas antes de que Nacho se dé cuenta de su error? Él ya está aquí. Muchas gracias por guiarme. ¿Nosotros? Tú fuiste siempre adelante. No. Eso no fue así. Él nos siguió. Y logró engañarnos. Y le creímos. Ahora, entrégame el mapa. No lo tengo. Pero si quieres ayudarnos a buscarlo, nos vendría bien la ayuda. Yo prefiero trabajar solo. Chicos, sujétense de algo. ¡Reika horrible! ¡Sal y enfriéntame como un topo! ¡Ya entra! ¡Voy a destruirte con mi poderío real! ¡Pero! ¿Qué? ¡Ah! 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 ¡Eli! ¡Corre! ¡Ríndete ya, Bribón! Seidu no sabe el significado de esa palabra. Entonces, como rey, procuraré mejorar las escuelas. Y yo... Entrégamelo. ¿Para qué quiere eso el Dr. Black? Esta babosa me ha causado muchos problemas. Entrégame el mapa o la aplastaré. ¡Detente! ¡Tómalo! Pero te advierto que el Dr. Black no se saldrá con la suya. ¡Eli, no lo hagas! Lo siento, Trix. Es la única forma. ¿Cierra? ¡Libéralos! ¡No! ¡No, no! ¡Risas! ¡No, no! ¡Nosotros, este lugar se está derrumbando! ¡Ah! ¿Dónde estábamos? ¡Oh, sí! No serías capaz. Estoy desarmado. ¿Di bien mi nombre o fue de las consecuencias? Tu nombre, Topón, es Orwa. ¿Tú me recuerdas a alguien? Un topo entrometido cuya interferencia me causó problemas con Black. ¡Ay, sí, sí fui yo! Creo que no. Un topo que se interpone en mi camino debe ser imponente. ¡No, no, no! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Ya basta! ¡Renuncio! Por supuesto que sí. Entonces, ¿toda la historia Topoide se perdió? Sí, así parece. Además, Nachos aún tiene el mapa. En realidad, él no es el único aquí que sabe cómo engañar, chicos. Te confieso que espero que tus amigos no dejen que Nacho se lleve el mapa Mundi. Entonces, yo tendré el fabuloso placer de hacer la entrega del mapa al Dr. Black. ¿Al Dr. Black? Sí. Mi benefactor me ha dado una segunda oportunidad de ser su segunda oportunidad. Y con el respaldo de Black, este rey no volverá a limpiar drenajes ni solucionar pequeños problemas de topos. ¡Basta! ¡Suficiente! ¡Yo no renuncio! ¡Ah! ¡Ya no hay vuelta atrás! Resulta que tenía los dedos cruzados cuando dije que renunciaba. Entonces no cuenta. La trampa de los dos dedos cruzados. ¡Odio esa regla Topoide! Este rufián atacó nuestra piguga real. La justicia exige que acabemos con este topo. ¿Qué? ¿Quieren eliminarme? De veras lo siento mucho, pero la historia de su pueblo es... Mi historia. Mi historia. Mi historia. ¿Ah? ¿Ah, no? ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Una victoria con demasiadas vueltas, Su Majestad! ¡Sí! ¡Otra absurda víctima del sorprendente golpe de rebote! ¡Oh, no! Eli... El Mapamundi, Su Majestad, guarda secretos muy peligrosos. Será mejor que lo destruya cuanto antes para que el Dr. Black no pueda encontrarlo. ¿Tú quieres que elimine el último fragmento que queda de Historia Topoide? ¿Puedo hacerlo? De hecho, sí puedes. El capítulo perdido del libro de Colina Topo desapareció hace años. Ma, ¿por qué no? La ignorancia es felicidad, ¿no? ¿Oíste, Berpi? ¿Entonces qué es lo que dice el nuevo capítulo sobre que el rey salga de aventuras con sus amigos? ¿Qué dice? El artículo dice que si el rey está ausente o no puede cumplir con su deber como se requiere, debe nombrar a un representante. ¡Ah! Entonces te nombro a ti, Seido, guardián de las llaves. Real reparador de grifos. Y solucionador de todo problema, minúsculo y trivial. Claro que las cuestiones de política de Colina Topo serán decisión del rey. ¡Mías! ¡Tú! 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 ¡Majestad está bien! Aunque también puedo aceptar mi señor y o su alteza. Nachos logró engañarnos. Aún somos muy predecibles. Pues cambiaremos nuestro juego. No es lo que más me preocupa. El mapa Mundi no solo indicaba el camino a las cavernas profundas, marcaba la ubicación del descenso. ¿Y si Black no quiere ir hacia abajo y busca el camino hacia la superficie? Sí, pero como la única copia del mapa ya no existe, Black ya no irá a ningún lado, ¿cierto? Oye, si lograste destruir el mapa original, ¿con qué se quedó Nachos? ¡Ayúdenme! ¡Eli, Trixie y Cort! ¡He sido capturada! ¡Me encerraron en la caverna fin del mundo! ¡Por favor, ayúdenme! ¡Logré entrar aquí para enviar este mensaje, pero ellos... ¡Esperen! ¡No! ¡No! ¿Una dama en peligro? ¡La especialidad de pronto! Creí que tu especialidad eran las siestas cortas. ¡No intentes encasillarme, Eli! ¡Pronto jamás duermes siesta! ¿Fin del mundo? Bueno, chicos, eso es muy lejos. Debe haber alguien más por ahí que pueda ayudarla. No, no lo creo. Ella pidió por nosotros. Pero no escuché qué nombrará pronto. ¡Mi reputación heroica hace que pedir por mí sea totalmente innecesario! Supongo que este debe ser el lugar. ¡Ayúdenme, Eli! Desde aquí debió transmitirnos el mensaje. ¿Dónde está la damisela en peligro? Estoy aquí. Pero no soy una damisela. Y ciertamente no estoy en peligro. ¡Una emboscada! Debe ser alguien nuevo que trabaja para el Dr. Black. ¡Ah! Él jugará la próxima semana. Ustedes jugarán hoy. ¿Jugar? ¿Qué juego? El que van a jugar ahora que los he traído hasta aquí. Entonces tú eres... Bueno, no es obvio. Yo soy el amo del juego. Y lo más cool que tiene mi juego es que no solo pierdes puntos cuando fallas, sino que lo pierdes todo. ¡Bajo tierra! ¡Bajo tierra! ¡Bajo tierra! ¡Bajo tierra! Sabes, no nos interesa tu invitación. Parece algún tipo de imagen. Como un holograma. ¿De verdad ustedes creyeron que se los haría tan fácil? Están jugando contra el mejor cerebro de la caverna. ¡Qué espécimen! Deberían considerar que es un honor que los escogiera a ustedes como mis oponentes. Si eres tan genial, ¿cómo es que nadie nos habló de ti? Porque aquellos que pierden en mis juegos, dejan de hablar. No perderemos porque no vamos a jugar. Nos iremos. ¿Qué están haciendo allá arriba? Oh, debí presionar el botón equivocado. Lo lamento tanto. Esperen un segundo y los bajaré. ¿Cuál de estos botones será? De Team Marine, de Doh, Pingüe. Oh, creo que presioné el botón de comprimir. Oh, no. No tengo cómo detenerlo. Rápido, no hagan nada. Iré por ayuda. Salgamos rápido de aquí o la banda de Shane será compactada en un cubo. ¿Eso crees? Y sobre la ayuda, parece que no hay nadie cerca. Pero hallé un DJ. Yo, yo, yo. El DJ amo del juego está con ustedes. Estaba pensando en mezclar algunos ritmos para que comiencen a bailar. ¿Ya suave? Odio este estilo. ¿Qué? Es el tipo perfecto de música que logra calmarte. Ay, ya basta. Trix, dispara ahora una babosa carnero. Joe usará un cortocircuito en el motor. Que alguien, por favor, apague esa música. Jules, masa. Vamos, ¿hasta dónde están? ¡Ah, ahí están! ¡Oh, emocionante! ¿No es así? Y eso que este fue solo su primer desafío. Y el último, señor Diversión. Devuélvenos las babosas y será un empate. Me tomé demasiadas molestias para organizar esta competencia con ustedes. Solo elijo a los mejores rivales. Y mi investigación me dice que tres de ustedes lo son. No me tomé la molestia de investigar al topoide. ¡Ah, sí! Pronto continúa siendo un topoide misterioso. Mis reglas son muy simples. Tomaré cualquier babosa que usen. Si sobreviven a mis desafíos, las verán al final. Eli, pero podríamos perderlas a todas. No nos iremos sin Jules y las demás. ¡Así se habla! Ahora, dama y caballeros, acérquense para su próximo desafío. ¡Muevan la palanca y ganarán un premio! ¡Aquí vamos! Gira y gira sin cesar y donde se detenga es a donde irán. Por favor, no caigan en libertad. ¡No caigan en libertad! ¡No caigan en libertad! ¡Oh! ¡Eso fue muy, muy intenso! ¿No es cierto? Veamos qué ganaron. No sé cuál sea el plan de ese demente, pero tratemos de no usar babosas para vencerlo. ¡Oye! ¿Eso fue parte de un desafío? ¡No! ¡Pero este no es! ¡Deprisa! ¡La consideremos seriamente la regla de no usar babosas! Yo creo que... ¡Tienes razón! ¡Ok! ¡Pero ahora perdiste a Sierra! Espero que valiera la pena. ¡Oh! ¡Valió la pena! ¡Para mí! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Pronto! ¡Oh! ¡Bien! ¡Otra babosa! ¡Será genial tener otra en mi colección! ¡Pero no puedo tomar algo sin ofrecerles nada a cambio! ¡Aquí tienen! ¡Una manzana! ¡Adelante! ¡Tiene un delicioso sabor que estallará en sus bocas! ¡Aaah! 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 ¡Hay dos puentes! ¡Pero solo uno les permitirá atravesar las arenas movedizas! ¿Cuál de ellos será? ¡Decidanlo rápido! ¡Esa cubeta con manzanas podridas está por caer! ¿Por qué no cruzamos a nado? ¿Porque son arenas movedizas? ¡Exactamente! ¡Ah! No esperará que usemos el puente que se ve peor. ¡Oh, sí! ¡Rápido, Eli! ¡Escoge uno! ¡Aaah! 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 ¡Oh! ¡Qué mala elección! ¡Saltenlo al otro puente! ¡Ah! 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 ¡Voy a haber empacado mi traje de baño! ¡Pronto! Tal vez él pueda subir. Las arenas movedizas solo te llevan hacia abajo. ¡Amo del juego! ¿Puedes escucharme? ¡Nos regresarás a pronto cuando todo esto termine! Hmm. ¿Saben? Fracasar tiene sus consecuencias. Los desafíos de pronto terminaron. Pero los suyos aún no. ¡Ah! ¡Creí que este puente era el indicado! ¡Ah! 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 ¡Esto es diversión! ¡Debieron ver la expresión de sus rostros! ¡Oh! ¡Sí pueden! ¡No necesitamos babosas para superar tus desafíos! ¡Ya es suficiente! ¡Ja! ¡Claro que no lo es! ¡Ya verán! Toda la maquinaria parece estar debajo de nosotros. Él tiene que estar ahí con nuestras babosas. Querido pronto. Sus habilidades para acabarnos vendrían muy bien ahora. Sí. Creo que aún sigo escuchando a ese topoide. ¡Hola! ¿Ah? ¡Ey! ¿Oyeron eso? Creo que pronto nos está hablando desde el más allá. ¡No! ¡No! ¡No tan allá! ¡Desde donde alguien no entiende el concepto de un lugar bien iluminado! ¿Cómo sobreviviste a las arenas movedizas? ¿Y por qué no? Los topoides suelen bañarse en arenas movedizas. Y, además, cabe un hoyo en el fondo. Ahora eres nuestro agente infiltrado. Debes hallar el lugar desde donde el amo del juego controla todo. Pero no hagas ruido. No tiene que saber que estamos comunicándonos. ¡Ah! Entendido. El agente pronto será silencioso como un fantasma. Aún quedan tres adversarios. Son los mejores rivales a los que alguna vez he desafiado. ¡Qué bueno escuchar esa noticia! Tal vez no nos impresiona jugar contra un demente solitario al que le sobra mucho tiempo libre. Tenía otros juegos divertidos para jugar. Pero será mejor pasar directamente al desafío final. Aunque este es algo personal. ¡Ah! 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 ¡Eli! Eres el héroe de babosas y humanos. ¿Pero puedes salvar a ambos? ¿Y si no? ¿A quién elegirás? A ustedes los conozco. Los vi en el centro comercial. ¿Qué hacen aquí? Bueno, pues voy a contarte que esta no fue mi idea. Debimos haber tomado el crucero, Silvia. Será mejor que dejes de estar en tu zona de comodidad, Jaguar. Un, dos, cinco disparos. Si logras hacerlo, claro. ¿Acaso crees que desperdiciaré mis babosas en tu ridículo juego? Pues olvídalo. Entonces, yo te daré las babosas. Aunque dudo que eso pueda servirte de algo. ¿Qué insinúas, que yo no sé disparar? Ya lo veremos, dulzura. Tuviste suerte. Ay, Jaguar. ¡Qué emoción! Oh, Silvia, sabes bien que esto no me gusta. ¿A quién salvarás? ¿A las babosas o a las personas? ¿O el héroe se salva a sí mismo? Cor, el brillante ingeniero. ¿Tienes dos minutos para construirme algo asombroso o tus amigos tendrán una desagradable sorpresa? Eli, ¿puedes oírme? ¿Trixie? ¡Wow! Estas sillas están muy bien hechas. ¡Mira qué buenos materiales! Silvia, ¿sabes? No me importa eso en este momento. Algo aquí no está bien. De acuerdo, Tufillo. ¡A trabajar! Sé que el tocino te descompone. Ah, así que ese es su juego. Muy bien. ¿Qué será esa cosa? Creo que esto no es lo que esperábamos. ¡Tupo guapo al líder! Tengo mis ojos sobre el paquete. Y... ¡encontré a las babosas! ¡Parecen estar conectadas al paquete! ¡Sí que se ve aterrador! Por eso está robando babosas. Él necesita conseguir su energía para sí mismo y para darle poder al juego. ¡Eso es! ¡Ya lo tengo! ¡No! Bien, Kord. ¿Qué me construiste? Una mochila-cohete. Pero no es para ti. ¡No! 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 Gracias. Pero me hiciste fallar el tiro, Kord. Ese tiro habría enviado a Eli directo a la lava. Y a ti te habría aplastado. Oh. Era mejor fallar. ¿Es una mochila-cohete? Creo que lo era. Quieto mientras la caída acaba con tus amigos. Debes tratar de mejorar tu pensamiento estratégico. Esos dos no reaccionaron al mal olor. Son más de tus robots. Y sé que no dañas a las babosas. Las necesitas por su energía. ¿Oh, sí? Y dime, ¿qué más sabes? Que te crees muy listo y que estás conectado a una máquina de energía de babosas para darle potencia a tu mundo de fantasía. ¿Cómo es que tú sabes eso? Nadie me investiga a mí. ¿Por qué mejor no dejas de jugar con robots y hologramas y te enfrentas a mí en el mundo real? ¡Ja! Solo intenta atraparme. ¡Eli! Hasta te mostraré el camino. ¡No cabemos todos! ¿Es otro desafío? ¡Yo me quedaré! ¡Entren ustedes! ¡Oh! Amigos hasta el fin. ¡Qué perdedores tan nobles! ¡No somos tan nobles! Encontramos una mejor manera. ¡En el pronto exprés! Debí encargarme de ese topoide. Llegó la hora de irse, amo del juego. ¡Entréganos las babosas! ¿Creen que me vencieron? Pues adivinen. Aún les queda un último desafío. ¡Superarme a mí! Y con la energía de las babosas que he acumulado, no existirán para jugar otro juego. ¡Nunca más! ¡Oh, topo guapo llamando al líder! ¡El paquete nos está apuntando! ¡Hila ya pronto! ¡Lo sé! ¡Reúnanse! ¡Los protegeré! Se suponía que esta sería una competencia legítima. Esa energía extra es demasiado poderosa. Pero ustedes la arruinaron al romper las reglas y hacer trampa. ¡Claro que no! Y entran así como así en mi casa. ¡Y se atreven a exigir cosas! ¡Buen intento! ¡Pero van a necesitar más que eso para detenerme! ¡Oh, oh! ¡Y tú, feo topo molesto! ¡Fuiste el peor de todos! ¡Rellenaré el túnel! ¡Lo haré en diez minutos! ¡Pronto! ¡No! 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 ¡Adelante! ¡Sigan disparando! ¡Solo me hacen más fuerte! ¿Municiones? Solo tengo una babosa. Igual que yo. Usa la X-Meeter y la y con eso lo detendrás. Pero también a nosotros. Y necesito más poder para una idea diferente. ¿No es así, Barbie? Usaremos la fusión. ¡Sí! Utilicen todo lo que tengan como distracción. ¡Siguen haciendo trampa! Eso no nos avergüenza. ¡Ustedes no escaparán de aquí! Programé la destrucción de toda esta caverna en solo unos minutos. Podrían tener suficiente tiempo para capturarme o salvar a las babosas. Pero no a apas. Será mejor que escojan. ¡Gerry! Tiene razón. Todo va a explotar. Ya, olvídenlo. Vayan por las babosas. Creo que las tenemos a todas. Chicos, nos vamos ahora. Ustedes, váyanse. ¡Váyanse! ¡Váyanse! El amo del juego se escapó. El amo del juego se escapó. Ahora tendremos que preocuparnos por las misiones tradicionales. Me rescaté falsas. Pero esta no fue falsa. ¡Las rescatamos! ¡Váyanse! 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 Gracias por ver el video.